Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al canal Algebraica. Mi nombre es Gonzalo y en este video vamos a desarrollar una división de potencias de igual base. Y acá tenemos una división de 7 elevado a 10 dividido por 7 elevado a 5. En las divisiones de igual base se mantiene la base, que en este ejercicio es el 7, y los exponentes los vamos a restar. Y queda 10 menos 5. Efectuamos la resta de los exponentes, mantenemos la base y queda 7 elevado a 5. Ahora vamos a desarrollar esta potencia de 7 elevado a 5 y el resultado es 16807. ¿Cómo llegamos a este resultado? Multiplicando 5 veces la base, 7 por 7, por 7, por 7, y por 7, llegamos a 16807. Es muy fácil y bueno, sería todo por este video. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal. Y también quisiera pedirte que si me puedes apoyar en este trabajo invitándome a un Ko-fi. Acá en la descripción hay un enlace que te lleva a una plataforma que se llama Ko-fi y ahí tú me puedes ayudar para que podamos seguir en este canal. Y sería todo y nos vemos en el próximo video. Chao.